Bueno, bueno, yo soy tecladista del Grupo Alegre, José López, dos originales del Grupo. Quisiera participar en el concurso de Nekera. Yo soy Rutilio Vásquez y yo soy de Santa María, California. Quisiera participar en el concurso de Nekera. ¿Comatha? ¡Feliz, fíjate, 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 fíjate! Palomita Encantadora, ¿por qué te vas de mí? Si es que ya no me quieres, dímelo por favor Palomita Encantadora, ¿por qué te vas de mí? Si es que ya no me quieres, dímelo por favor Y no te dejes de mí, te lo pido mujer Porque sin tu cariño, no seré feliz Y no te dejes de mí, tengo nuevo mi amor Porque sin tu cariño, no seré feliz Palomita Encantadora, ¿por qué te vas de mí? ¿Por qué te vas y me dejas solito aquí en este pueblo? Solo para sufrir, Palomita Encantadora, ¿por qué te vas y me dejas solito aquí en este pueblo? Solo para sufrir Y no te dejes de mí, te lo pido mujer Porque sin tu cariño, no seré feliz Y no te dejes de mí, te lo pido mi amor Porque sin tu cariño, no seré feliz No te dejes de mí, no te dejes de mí, me lo pido mi amor Porque sin tu cariño, no seré feliz Y no te dejes de mí, te lo pido mi amor Porque sin tu cariño, no seré feliz Y no te dejes de mí, te lo pido mi amor Porque sin tu cariño, no seré feliz Y no te dejes de mí, te lo pido mi amor que bonito mi gente saludo para todos Así que apóyanos para allá, mis amigos. Gracias a todos los que nos han participado en el concurso. Gracias a todos los que nos han participado en el concurso. Gracias a todos los que nos han participado en el concurso.